Bueno queridos amigos, después de haber hecho un breve test drive, una pequeña prueba de manejo, una de las cosas que quiero mencionar y resaltar, que es una de las cosas que ha hecho siempre Fiat y la ha hecho muy bien, es el diseño ergonómico, la facilidad, por ejemplo, para entrar y salir del auto, la facilidad con que uno se acomoda en la butaca, es muy fácil lograr una buena posición de manejo y como les decía el diseño ergonómico en lo que tiene que ver fundamentalmente con la entrada y la salida del auto es un auto que tiene el techo alto, se puede entrar sin pegarse en la cabeza y lo mismo por supuesto para el resto de los acompañantes